Bien, gracias Iván. Llamaré de inmediato a la pregunta en pantalla después de Iván Ruiz. Gracias. ¿Qué pasa en las redes, Julio Clemente? El Torito, por esta conexión, más adelante estaremos en contacto con ellos. Pero el tema latente ahora mismo es la explosión en el ensanche de la fe. A nosotros, el ensanche de la fe, villas agrícolas y todas las inmediaciones donde impactó esta situación. A ver si nos ponemos de acuerdo. Ahora, nos están llegando imágenes sumamente impactantes de lo que allí ocurrió. Estas imágenes son de ciudadanos que han estado grabando lo que allí está pasando. De manera oficial, no se establecen las causas de esta explosión, pero mientras tanto le estamos dando seguimiento a través del show del mediodía, a través de nuestra plataforma de noticias S&N. Esto que ustedes ven aquí es lo que acaba de ocurrir. Hace unos minutos una explosión en villas agrícolas. Próximo al ensanche de la fe, que incluso se sintió en la casa de gobierno e interrumpió las labores, las labores que allí se estaban realizando acerca de la escogencia de los jueces a las altas cortes. Tío, tú tenías una información que ofrecernos acerca de esto. Sí. Hacemos contacto en este momento con Yamel Canaán, que tiene información para nosotros. Adelante, Yamel. Gracias, así es. Tenemos los últimos detalles sobre esta explosión que se registró en villas agrícolas, en la fábrica de plásticos Poliplas, hoy a las 11.40 de la mañana. Como ven ahí en pantalla, en esas imágenes, el incidente movilizó a decenas de personas que estaban alrededor del lugar y que se acercaron a ver lo que estaba sucediendo. Vamos a pasar de inmediato con nuestra compañera Jessica Soriano, quien se encuentra en vivo de ese lugar con más detalles. Jessica, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Así es, en estos momentos, decenas de vehículos de los bomberos se están tratando de sofocar las llamas de fuego tras una explosión que se registró en la empresa de plástico Poliplas Dominicana ubicada en la calle Aníbal Espinosa de Villas Agrícolas, aquí en el Distrito Nacional. La vibración fue sentida en distintos sectores de esta capital y hasta el momento en el hospital Ney Arias Lora han sido llevados decenas, algunos más bien personas que se han tratado de hacer una situación de 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 una situación. Jessica, gracias. Haremos contacto nuevamente contigo más adelante. Hasta el momento tenemos la información de dos personas que se encuentran heridas, uno Antonio Rojas, de 39 años, y también Rafael Contreras, de 55 años, los cuales presentan quemaduras de segundo y tercer grado, además de herida frontal. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto y se desconoce lo que pudo haber ocasionado este siniestro que hasta se sintió en el Palacio Nacional, interrumpiendo incluso momentáneamente la intervención de uno de los abogados que presentaba su motivación para pertenecer al Tribunal Constitucional. Nos están llegando muchísimas imágenes a través de las redes sociales y por supuesto nosotros ampliaremos más detalles en otra conexión con ustedes en el show del mediodía y por supuesto en nuestros próximos boletines a las 2 de la tarde, en nuestra primera emisión y en nuestras diferentes redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook. Paso con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias, Jamel Canán. Nosotros le damos seguimiento a este tema. Julio. Y como preámbulo, como preámbulo de lo que estábamos conversando, aquí están las imágenes que nos están llegando y le decía a Miguel Ángel que tenía una información más temprano de lo que había ocurrido próximo al Palacio Presidencial. Decía la información calzada en el Palacio Nacional que la explosión interrumpió al abogado José Alejandro Ayuso cuando presentaba sus motivaciones para pertenecer al Tribunal Constitucional. El incidente movilizó un fuerte dispositivo de la Guardia Presidencial y decenas de personas que se encontraban en el Palacio se acercaron a ver la situación de manera que se escuchó con mucha fuerza incluso en el Palacio Nacional. Más temprano nos llegaron unos audios. Baja la bala hoy aquí para ver si es posible que podamos hacer contacto de lo que estaba sucediendo allí, del audio de una persona residente en la zona que se hizo contacto con nosotros. Vamos a ver, Harold, si lo tenemos, ese audio. A ver si es posible de lo que está sucediendo allí en este momento incluso. Vamos a ver, Harold, lo tenemos. Bueno, mientras tanto, mientras tenemos... Será ese, Julio. Mira a ver si tiene audio. Sí, vamos a ver. Mira a ver, dale ese audio. Aquí está el audio. Vamos a ver, Harold. Estoy viviendo aquí ahora mismo por el lado del ahogando, donde una fábrica de plástico ha explotado. No se sabe la cantidad de gente que pueden haber desaparecido o muerto en la zona. Esto es lo que se está viviendo aquí ahora mismo intensamente. Vamos a ver este audio, Harold. Ese se supone que debe ser un lugareño, ¿verdad? Sí, un ciudadano de la zona que... A una cosa, una propuesta, Julio. Sería bueno que pudiéramos poner quizá en pantalla el número de aquí para que las personas de los alrededores, si se pudiera poner en contacto con nosotros, importante reporte, reporterir barrial, porque... Sí, no, el reporte a ciudadanos sería importante. Yo sé que tú eres... Te encanta que la gente reciba información de primera mano, de que las cosas se puedan dilucidar, pero ante la delicadeza de esta información, y tenemos la plataforma noticiosa de S&N, que nosotros nos acojamos a estas informaciones o que sea una persona del show, porque esos reporteros del pueblo muchas veces dan informaciones. Yo he recibido informaciones que si las diéramos, alteráramos la paz y parece que no son correctas. Entonces, vamos a... Yo le pido, compañero, yo le pido que no abramos los teléfonos para... Yo difiero contigo, Abigail, porque yo nunca me gusta circunscribirme al parte oficial. O sea, yo la acojo, el parte oficial yo lo acojo. Pero el parte no es oficial, son de reporteros calificados, que no de gente que podrían especular y mal manejar la información. No, no, pero al parte oficial me refiero a eso. Pero espérate, Julio, porque tú estás como muy nervioso. No, yo no, mi amor, es la producción. Vámonos a las mausas, el show sale para todos. Ya, padre mío, yo no, mi amor, mi amor, yo no. Es la producción que me la pone, me obliga a decirlo picadito, porque la gente quiere ver la fe de realidad, el show del mediodía.